La gente lo pide esta noche. Para seguir bailando y para seguir pasando lo bien rico con toda la gente de Chepén en su feria. Para producción de San José, clínica de San José, ahora en Guadalupe. El doctor Rafael, vamos para arriba. Sí, señor. Y la gente de clínica odontológica San José, ahora en Guadalupe. Y la gente lo pide. 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 ¿Dónde están los varones? Los caballeros también con la mano arriba ¡Eso! Saltando, saltando Saltando todo, saltando Saltando, saltando Saltando todo, saltando ¡Hombres y mujeres, una bulla! Y seguimos con el swing, el sabor ¿De quién? ¿De agua? ¡Agua, Maynes, se ve en su fiesta! Para ti, para mí J.I.S. Novedades ¡Con cariño! ¡Ay, Gracie, Gracie! ¡Fuense! Si te besas en la vida Si te besas en el bar y el amor Si te interesa en el corazón Si te besas en el bar y el corazón Si te besas en la vida Si te besas en el bar y el amor Si te besas en el bar y el corazón Vive feliz Vive contento Vive feliz Vive contento Viva la fiesta y la alegría Viva la fiesta y la alegría Que se me quise en la tuya pa' que se vaya la pena mía Que se me quise en la tuya pa' que se vaya la pena mía ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la solterita? ¿Dónde está la soltera? ¡Se la sabe! Corre que no te cura Corre que no te cura Corre que no te cura Uno, que viva la vida Corre que no te cura Corre que no te cura Corre que no te cura ¡Pero viva la vida! Las bandas arriba, las bandas, las bandas ¡Ato! Las bandidas y rumbo todo el Perú ¡La viva Néstor, la gente del sur del Perú, la gente del 1! ¡Basta Arnobal! ¡Pibra Perú, piura! Se te va, se te va, se te va la vida Se te va, se te va el amor Yo tengo la ciencia Y te destruiré de tu corazón Se te va, se te va, se te va el amor Se te va, se te va, se te va, se te va el amor Yo tengo la ciencia Y te contento Vive feliz Y te contento Dos apretes a más corazón En la vida, solo no me Dos apretes a más corazón Se te va, se te va la vida Se te va, se te va el amor Se te va la cena Y yo te pide en tu corazón Se te va, se te va la vida Se te va, se te va el amor Se te va la cena Se te va la cena Y yo te pide en tu corazón Viva la fiesta Viva la alegría Viva la fiesta Viva la alegría Y sueño, y sueño la gloria Pa' que se bañe la pena mía Que sueño, y sueño la gloria Pa' que se bañe la pena mía Con las palmas a arriba Con las palmas que suena Con las palmas arriba Vamos a ver Corre que no tengas un dos Corre que no tengas un dos Que viva la vida Corre que no tengas un dos Corre que no tengas un dos Con agua marina Alza la mano, palmas arriba Pace fe Sa, sa, sa Sacudé Me publicity Cuarta en la vuelta Cuarta en la vuelta Cuarta en la vuelta Cuarta vueltita así ¿Te cansaron? ¿Cómo le está pasando al público? Están todos alegres, todos felices de la vida, todos contentos Y muy bien con la compañera Moreno ¡Seguimos! Y se canta así ¿Están oyendo bien? ¡Agua Marina! ¡La gente de Supercumbia! ¡Qué gano, ah! Y la gente de clínica de ontología San José El doctor Raciela Jalquiña Ahora también en Guadalupe Aproveché Con el deseo de volverte a mirar El deseo de que llegues y que vuelvas a mí Y en esa vez Para que siempre te queres No me hagas más sufrir porque sé que sentirás Porque me recordarás Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te quiero tanto Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te amo tanto No me hagas más sufrir porque sé que no me hagas más sufrir porque no me hagas más sufrir porque me hagas a mí ¡El Chislayo! ¿Cómo dice, a ver? Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te quiero tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te amo tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te quiero tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te amo tanto Octavio Palacios Muchas gracias ¡Vamos, Tommy! ¡Salud! Para Eddie Fashion, el rey de las tijeras Pierina Cintia Violeta de Trujillo ¡Uy! ¡Salud! ¡Para Irving de Guamachuco! ¡Caramba! ¡Saludos! Para Eddie Fashion Para el Pierina Cintia Violeta de Trujillo ¿Dónde está Trujillo? ¿Dónde está Trujillo? ¿Cuántos trujillanos hay en esa fiesta? ¡Levanten la mano! ¡Ajá! ¿Cuánta gente hay en Guadalupe? ¡Es al 12! ¿Dónde está la gente de Guadalupe? Por favor, con las manos arriba No pasa nada, Guadalupe, ¿no? ¡Arriba, Chepen! ¿Dónde está Chepen, Chepen? ¿Dónde está Chepen? ¡Arriba! ¿Dónde está Chepen? ¡Arriba! ¡Un grito, Chepen! ¡Un grito! ¿Cómo vas a bailar? ¿Cómo vas a gozar? ¡Cúpe de la buena que te va a encantar! ¡Que te va a gustar! ¡Lo vas a bailar! ¡Lo vas a disfrutar con tus manchas, con tu gente! ¡En la serie dos mil dieciséis! ¡Cosillo! ¡Perla del Norte! ¡Para beso, Bernal! ¡Distreador exclusivo de productos Frito Live! ¡Pepsi! ¡Pepsi no! ¡Perú! Después de cuánto tiempo Hoy vuelvo a encontrarte Y sé mi único amor Sobre de recordarte Todo fue ayer Sería que de hoy Perdóname Mi amor, te he podido olvidarte Todo fue ayer Sería que de hoy Perdóname Mi amor, te he podido olvidarte Agua, Marina Mi corazón no estáis llorando Ha pasado tanto tiempo y la vida está amando Tenía razón Lo que la gente dice No tuvo fuego ayer Sería que de hoy Perdóname Mi amor, te he podido olvidarte No tuvo fuego ayer Sería que de hoy Perdóname Mi amor, te he podido olvidarte Los hermanos Álvarez Producción de San José Es que de cuánto tiempo Hoy vuelvo a encontrarte Y sé mi único amor Se puede recordarte Se puede recordarte Cuando fue ayer Sería que de hoy Perdóname Mi amor, te he podido olvidarte Cuando fue ayer Sería que de hoy Perdóname Mi amor, te he podido olvidarte Perdóname ¡Aguan Marina! ¡Aguan Marina! ¡Aguan Marina Piscina! ¡Aguan de Cantagallo! ¡Arriba! ¡Aguan Beto Bernal! Mi corazón Me está llorando Al pasar tanto tiempo La vida está malo Tenía razón Lo que la gente viste ¿Poniste a ver? Tuve fuego ayer Sería que de hoy Perdóname Mi amor, te he podido olvidarte Tuve fuego ayer Sería que de hoy Perdóname Mi amor, te he podido olvidarte Los hermanos Álvarez Igualitos No le dan los aplausos Mi gente de Chepén Fuerte Qué bien, ¿ah? Cómo se vacilan, cómo bailan Qué tal manera de celebrar la fiesta Aquí en Chepén Con Agua Marina Hoy son Gerson, Yosimar Y toda la gente que está feliz hoy Bailando con Agua Marina Y porque estamos en Chepén Con su gente, con su público Con su bella, mujeres Y vamos a la cantarle Y ahora Si la sabe la que anda Si dices Así Sé que de todos los ojos Soy el que más te ha querido Pero también que de todo Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor te escribe con llanto Cuando aquí enviste el alma Un día te dice Dios Amor te escribe Un llanto Un llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Que adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Elmer Fashion Siempre luches Sé que de todos los ojos Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más nos quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Rebarse de tu querer Amor te escribe Un llanto Un llanto Un llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Que adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Cuando me quedé sin ti Amor te escribe Con un llanto Un llanto del corazón Que adiós se paga Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Que adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Y cuando me quedé sin ti Después de llorando Te fuiste Te llevaste mi billetera Mi celular Todo Y te fuiste Y con las manos para arriba Para arriba Y con las manos para arriba Más arriba Y con las manos para arriba Más arriba Y con las manos para arriba Más arriba ¿Saben adiós? Hay una cámara Dando vueltas Por allá arriba Miren Por allá Levante la mano Todos Arriba la mano Y la gente dice Bien fuerte Agua No se oye más con ganas Agua 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 Con la palma arriba Ey Ey Con la palma arriba Dale Vamos a ver Está sonando la cumbia que te encanta La que más te gusta La que está en tu corazón En esta fiesta 2016 Para ti Con todo el cariño Con todo el aprecio Vamos a compartir más música Vamos a presentar más canciones Señoras y señores Aquí está en el escenario Lo que todos están esperando Agua Marina En vivo No llores mi amor Si beses mi piel Hueles de otra boca Saliste con él Ayer me enteré Y yo ya ni me toca Ayer te mentí No estuve en rollo Con ningún amigo Solo es así Lo que me haces Tú y él se les testigo Porque todo lo aprendí de ti Ay que quieres que te diga Todo lo aprendí de ti Ay que quieres que te diga Todo lo aprendí de ti Porque todo lo aprendí de ti Porque todo lo aprendí de ti Y te hago en muerto Si no te sé bien Todo lo aprendí de ti Porque todo lo aprendí de ti Porque todo lo aprendí de ti Lo que hoy deje en mi cara Tiene lo que hasta no es fuego Ni yo Yo todo lo aprendí de ti Y tú te das que se me la cobró Tú llores mi amor Yo también sufrí Lo que estás sufriendo Ayer que los vi Te quise cortar Las zonas y en viento Que llores y que patales Si me quieren tanto Como yo te quiero Pero recuerda bien Que todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti Que soy de ella saberlo No de tu olvides y te miento Si te hago el cuento Si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti A que tú le soy de todo Lo que hoy deje en mi cara De lo que hasta no es bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti Te das que se me la cobró Todo lo aprendí de ti Que soy de ella saberlo No de tu olvides y te miento Si te hago el cuento Si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti Que tú le soy de todo Lo que hoy deje en mi cara De lo que hasta no es bueno ni modo Todo lo aprendí de ti Me la haces, me la cobró Todo lo aprendí de ti Me la haces, me la cobró Clínica del tal San José Ahora en Guadalupe El doctor Rafael Sus llores de San José también ¡Qué bonito! Bailamos todos en esa noche Chefe En la fiesta En la tradicional festividad En honor a San Sebastián Para ese carrito Cecela Santa Cecilia Kevin Jerry Salamón Brian Walter María Lili Rosa y Juana ¡Saludos! Te canta Ahí Vamos Marina ¡Suscríbete! 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 Quiero tener la noche junto contigo, pero es que es imposible. Tú te irás a mirar, pues otro amor a ti te ha conquistado. Dame un momento para amarte, necesito tu cariño. No volveremos a vernos, descartecerla. Dame un momento para amarte, necesito tu cariño. No volveremos a vernos, descartecerla. Un abrazo, hermano. Un abrazo bonito, chévere. Quiero tener un tiempo para que no te vayas. Quiero tener la noche junto contigo, pero es que es imposible. Tu te irás a mirar, pues otro amor a ti te ha conquistado. Dame un momento para amarte, necesito tu cariño. No volveremos a vernos, descartecerla. Dame un momento para amarte, necesito tu cariño. No volveremos a vernos, descartecerla. No volveremos a vernos, descartecerla. No volveremos a vernos, descartecerla. Dame un momento para amarte, necesito tu cariño. No volveremos a vernos, descartecerla. ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Todo ahí, del punto arriba! Levantando la mano, la mano bien arriba. Quien seré en esa palpa, así me gusta siga. ¿Dónde está Chepen, Chepen? ¿Dónde está Chepen arriba? ¿Dónde está Chepen arriba? ¡Alce la mano, Chepenano! ¡Alce la mano, Chepenano! ¡Que aquí esté sonando! ¡Otra vez, pero con más sabor! ¡Con más sabor! ¡Ja! ¡Aguamarina! 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 ¡Si te gusta aguamarina, pégate un grito! ¡No se oye, no se escucha! ¡Un grito! ¿Y ahora? ¡Es el amor! ¡Aguamarina! Es el amor, sentimiento que llega Se transforma en una canción que entrevece tu corazón Es el amor, una estrella fugaz Que ilumina tu soledad y que alegra tu espera Ese es el amor, anda solito, espera en un rincón Como dijo tu corazón, ese es el amor Como un suspiro, te lo tienes que aprisionar A los que intentes escapar Ese es el amor que siento Cuando escucho tu respirar y me alumbra tu mirar Ese es el raro sentimiento Que hace un dirente que te vi Es el amor Ese es el amor, sentimiento que llega Se transforma en una canción que entrevece tu corazón Ese es el amor, una estrella fugaz Que ilumina tu soledad y que alegra tu espera Ese es el amor, anda solito, espera en un rincón Como dijo tu corazón, ese es el amor Ese es el amor, como un suspiro que no tienes que aprisionar Que intentes escapar Ese es el amor, que siento Cuando escucho tu respirar y me alumbra tu mirar Ese raro sentimiento Ese es el raro sentimiento Ese es el amor Ese es el amor Para Juliana Linsa de la calle Pacas Mayo Buena Juliana Es tarde ya para pensar Si nuestro amor ya se acabó Y si un eterno por salvarlo Pero tu orgullo me pensó Que es evitar el atabar Algo que fue entre los dos Si por aquí viene regresar Yo ya tomé mi decisión Ya no quiero seguir sufriendo Más experiencias que un león amor Prefiero que una vez Que un solo dolor Ya mi vida quedó vacía Y mis sentimientos ya apareció Y mi sufrir Y con sufrir Todo el dolor morir Es un amor Todo el amor Ahora prefiero estar tranquilo Sin ti Y si murió Todo ha dado Adiós amor Adiós Pero siempre Adiós Si todo se acabó Todo el amor Y con sufrir Y con sufrir Todo el amor Y con sufrir Todo el dolor morir Y si un amor Todo el amor Ahora prefiero estar tranquilo Sin ti Y si murió Todo el amor Adiós 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 Más experiencias Más experiencias Y un buen amor Prefiero que de una vez De un solo dolor De un solo dolor Ya mi vida quedó vacía Y mis sentimientos ya apareció Y mi sufrir Y con sufrir Con tanto dolor De un dolor morir Para producir Para producir esta José Por todo el Perú La María La María Y el Azor 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 ¿Dónde está la gente que baila? ¿Dónde está la gente que goza? ¿Dónde está la gente más sabrosa? ¿Dónde está la gente más agere? ¿Dónde están los cheferanos? ¡Un grito, Chepen! ¡Un grito! ¡Ajá! Seguimos con esta noche, señores, compartiendo solo lo mejor, solo los temas más sanados, los más reclamados en todo el Perú, desde Sechura, figura. ¡Para el Chepen vuelve! ¡Agua Marina! ¡Palmas! ¡Arriba, Chepen! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso da llama de amor! Por la distancia que pueda haber, que el tiempo transcurra más, toda mi alma y todo mi ser, no te dejarán de amar, aunque sangre tu corazón, el mío no queda más. Habrá momento que habrá un lugar, donde se puedan curar, sus heridas. ¡Ajá! 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 ¡Existe el amor! 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 ¡Cupito cintura! ¡Existe el amor! Para ti, mi gente, Che, ven. ¿A quién le gusta esta canción? Levanta la mano, a ver. Y vamos a cantar. Viajase, amor. ¡Dice! A donde quiera que tú vayas, te darás. Porque te juro que mi cariño extrañarás. Cuando te fuiste, tú me dejaste un gran dolor. Y poco a poco de tu cariño me olvide. Tan más que ahora me diste, tan soltina. Y es que siempre esperaba mucho de ti. Y es como triste a las rocas de tus pasos. Me tuve que conformar y como un poco de ti. Y la vida de amor. A donde quiera que tú vayas, te darás. Porque te juro que mi cariño extrañarás. Cuando te fuiste, tú me dejaste un gran dolor. Y poco a poco de tu cariño me olvidé. Y nunca ese amor me diste, tan soltina. Y yo que siempre esperaba mucho de ti. Y yo como un triste perro tras de tus pasos. Me tuve que conformar y como todo de ti. Y la vida de amor. Y un grito a las mujeres. Haciendo palma, chepe. Haciendo palma, chepe. Que se le hagas la palma, la palma hacia arriba. Que se le hagas la palma con galería. Arriba, chepe, chepe. Que viva, chepe. Arriba, que quiera, con la cumpia, con la cumpia, con la cumpia que te encanta. La cumpia que forma parte de tu vida desde hace 39 años. Desde Sechura, Piura. Para todos ustedes, hermanos, chepe, ganas de su fiesta. Una vez más, porque el chepe se lo merece. Ya en el escenario, agua. Agua. Ahí. Saludos. 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 Lobo a tenero. Te imagino un tanto abrazándome, amándome, callándome Si tú estás aquí, estás aquí, justo en mí ¿Por qué? Aún siento tu voz llamándome ¿Por qué? Aún siento tus manos, tu cara y mi piel No te extraño tanto, dime que quiero saber si tú también sientes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No vuelves a usted? Es muy fácil como dice Pasa ya mi amor, no seas de ti Que mi corazón no puede más cumplir Pasa ya mi amor, quiero sufrir Volver a tu lado No me lees así Quiento se baila con las manos arriba, todo el mundo, levante la mano ¡Eh! ¡Arriba! Que se escuche, vamos a cantar, ¿ah? ¿Cómo dice Chapin, fuerte? Pasa ya mi amor, no seas así Que mi corazón no puede más cumplir Pasa ya mi amor, quiero sufrir No me da a tu lado No me dejes así Voy a las mujeres Las balbas arriba Pasa, 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 arriba Camisas y ternos Cervan el paso Depende en un Zapatillas y ruga en lima también Empresaje de Guadalupe Y ahora suena Aguamarina Y con las palmas arriba todos Con la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Señores, es un honor presentar A la percusión letal de Aguamarina Ahí está En las congas El Internacional Tupacabra El maldito loco Ahí Ajá Y ahora sí vas a escuchar cómo suena el timbal, ¿ah? Porque ahí va Con más sabor Ahí Es como suena Es como suena Es como suena Es como suena Los timbales de Aguamarina El sabor internacional Para ustedes, amigos de Chepen, chepen, arriba Chepen, chepen, arriba Un grito, las mujeres Seguimos J.R.A.C.E.R.E.S. J.R.E.S. 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 Grabando en vivo Es como suena Bocadillo Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar como mi negra, pasitos para gozar, para bailar como mi negra, pasitos para gozar. A ti le dijiste, te quiero, no lo vas a olvidar, necesitamos juntitos, juntitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar como mi negra, pasitos para bailar. Música Mañana cuando me vayas de mi, tú te apuntarás, porque juntos bailamos, pasitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para bailar. Para bailar, calcitos para gozar, para bailar con mi nena, calcitos para bailar. Chica, chica de mi vida, chica, chica de mi vida, Chica, chica de mi vida, 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 ch Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar por qué te vas Yo voy a llorar, voy a llorar, por qué te vas Yo voy a llorar, voy a llorar, por qué te vas Y la palma hacia arriba Todo el mundo con la palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Complica 13! ¡Ven! ¡Chica su grito! ¡Cante! ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? Por una caricia tuya Por un poco de tu amor Por una caricia tuya Por un poco de tu amor Por una noche contigo Ya no se te diera yo Por una noche contigo Ya no se te diera yo Me tienes un loco con tus ojos Con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tu tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado Y me sonríes Me llores y te burlas de mi amor Me tienes un loco con tus ojos Con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tu tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado Y me sonríes Me llores y te burlas de mi amor Las palmas arriba, dos, arriba la mano, las palmas Vamos Chepe, vamos Chepe, vamos Chepe Arriba Chepe No hubiera ni nada de mi vida, hasta que un día las pudiera llover Y no fuiste yo, amor, el verdadero, pero en el lodo tendrás que caer Y por alto, clemencia, vendrá 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 Y llorarás, y llorarás, y llorarás Y llegó Si te vas, no agarres la maleta, no vuelvas más Si te vas, porque has gastado tantas vueltas, si te vas, te vas Si te vas, porque no agarres tu maleta, no vuelvas más Si te vas, porque has gastado tantas vueltas, si te vas, te vas Puedes llevarte mis cariños, si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Vamos a cantar ¡Libertad, libertad, 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 libertad Y en las hongas y el cajón Su pajarra, el maldito ¡Ay! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¿No está pasando bien, muchachos? ¡Manos de arriba! ¡La calma salando! ¡Pistolita Díaz! Y las palmas, 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 y las palmas hacia arriba Con las palmas para arriba, con las palmas bien arriba Con las palmas hay que suene, arriba Chepe, Chepe Arriba Chepe, Arriba Chepe, Arriba Chepe, Arriba Chepe, Arriba Chepe, así Así se baila, y así se mueve, y así se goza con la cumbia sabrosa ¡Sí! ¡Aguamarina! ¡Aguamarina! ¡Condigo! Chepe en tu feria ¡Vamos a bailar producción en San José ¡Por todo el Perú! ¡Recordamos ahí! Y si quieres vivir a alegrar, nosotros te vamos a cantar Y si quieres que no se recordar, con el cielo no se lo olvidarás Todo lo tuyo es para mí, todo lo tuyo es para mí Todo lo tuyo es para mí, todo lo tuyo es para mí Todo lo cuerpo es un ciclón, cuando bailes y me esperto a ti Lo quita más fuerte mi corazón, porque todo lo tuyo es para mí Todo lo tuyo es para mí, todo lo tuyo es para mí Todo lo tuyo es para mí Todo lo tuyo es para mí La mano arriba, tuve punto arriba Ahí Esta nomada de Jessica Llevo al fondo de mi copa Y no lo puedo evitar Y cuando la llego a mi boca Siento tus besos que llegan con mi flor Quiero beber esa copa Quiero beber esa copa Quiero beber más licor hasta perder la razón Quiero beber más licor hasta perder la razón Aguamarina Que en la pobreza se sabe querer Vende olvidando de lo que hoy tengas Y que cambiarás La aventura que tú ya verás Siento cárcel y nunca saldrás Para el transporte de materiales de construcción Don Gumba Don Gumba Hoy recibí la última carga Hoy quiero morirte de amor Porque tú me pides que te olvide No puedo alejarme de tu amor No puedo alejarme de tu amor Y la palma está arriba Dos arriba La mano de la palma Sí Llorarás Llorarás Y te arrepentirás Ya lo verás Su palabra maldito Para el amigo Francisco Álvarez Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi corazón Infame y aún pretendes Y sigo creyendo en tu amor Y sigo creyendo en tu amor Y mi amor te lo entregué Y ahora mi alma angustiada Reclama venganza por tu proceder Llorarás Y sí que llorarás Y no es que te daré el daño Que le hiciste a mi corazón Llorarás Y sí que llorarás Y sí que algún día vendrás al peligro Y sí que algún día te arrepentirás Tu palabra maldito Levante la mano y la palma se ríe Pana, 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 pana Así Un grito las mujeres Las dos te lo juntas La joven y yo Nacimos en esta tierra Hermosa tierra que no hay De ti nunca me te va Porque te llevo en mi alma A ti te debo mi nombre A ti yo te doy las gracias De la juguera de mi patria De acá me bailes Pana, muevan las caderas Pana, levanten las manos Y así prendan las velas Cumbia Que la cumbia es La cumbia es La de mi tierra Sabros Manos arriba Todo el mundo Con las manos para arriba Arriba Ey Y dice Si quieres tu vida alegrar Nosotros te vamos a cantar Nosotros te vamos a recordar Canciones del mundo Te darás En el piano Lucho ¡El demonio! Quisiera que mi vida Me ingresara hacia el pasado Tener veinte años menos Y volverte a conocer Mientras no dudarías Por ti me ingresaría Tener veinte mi novia Mi amante y mi mujer Mientras no dudarías Por ti me ingresaría Tener veinte mi novia Mi amante y mi mujer Sin sangre en las velas Tener veinte a ser yo Sin sangre en las velas Tener veinte a ser yo Lucho Y las palmas arriba La palma 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 Sacude 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 Ahí Por todo el Perú Y Galeza San José Ahora en Guadalupe La palma Para fumar Papel rojadito Quizá mi amor te llevó Con caricias Y con este engaño Ahora en la que quiero yo Mi vida esperando te sigo Vuelve con tu voz solar Mi vida, mi vida, mi amor El director Jimmy Elayo Ruiz Transporte Línea Trujillo Cada día que pasa Cada hora o minuto Es cierto que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Mi vida que te diga Te quiero, te quiero Mi vida que te diga Te quiero, te quiero Con la palma arriba, todo el gusto arriba Palma salida, palma salida Palma salida, palma salida Que bonito Como baila este pie en su serie La casnaio Un gato hace llorar Un gato que tiene el alma No encuentra brillo En su dolor profundo El sol y la alma Del mundo misterioso Para calmar Las piedras de este mundo Para calmar Las piedras de este mundo Me propuso La ciudad y el amor Para calmar Para calmar Para calmar Para calmar La barriera abierta de mis ojos No me desmayes jamás en mi camino No me desmayes jamás en mi camino ¡Ahí la va! ¡Aguada, harina! ¡Denos el merfazo internacional! ¡Que es el Perú! ¡Las palmas arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Sabroso! ¡Bum! ¿Están cansados? ¿Cómo está la gente? ¡Al fondo, levanten la mano! ¿Están bien, 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 bien? ¿Cómo están? ¡Levanten la mano! Buenas noches a todos ustedes Al igual que aquí la gente de adelante Se vacía ¡Señores! Pasándola rico y sabroso En la Perla del Norte ¡Vamos, Jessica! ¡A ver, mueve! ¡Mueve! 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 ¡Muévalo! 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 ¡Que levante la mano la gente que está contenta esta noche! ¡¿Ah?! Lo que está en el aire, las manos arriba Cuando no se ven Hay que salir, hay Subacabra El maldito Ajá, ahí Con sabor Para ti, chepe Y escucha como su principal ahora ¡Ahí le va! ¡Ciere! Vamos a cantar a él Deja las cosas como están De los dos he os perdido Y por no saberme amar Y por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Me sueñe con el cristal Me sueñe con el cristal Ya nada podrá vivir ¡Cante! Dime que me equivoqué Le faltó a mi cariño Con eso te pongo las almas ¿Por qué te quedaste conmigo? Dime que me equivoqué Para no pararme en mi hijo ¿Por qué me envíes a lo que traba? Y te quedaste conmigo Y te quedaste conmigo Y te quedaste conmigo Y te quedaste conmigo ¿Dónde está la palma de todos? ¡Arriba! Para el te exigirte el amor Rusito de la Cruz ¡Hola, Rusito! Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Por no saberme amar ¿Por no saberme amar? Por por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si el suéñito es el cristal, el suéñito es el cristal Y jamás para otro libro Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño ¿Por qué es lo que tú no lo amas? ¿Por qué fijaste conmigo? Dime que me equivoqué Para no estar en mi libro ¿Por qué me quedaste en mi cariño? Mi perdón, mi olvido Quiero dar las palmas arriba, entonces arriba Ya estamos contigo, Chepé, en tu feria Para cantarte una vez más Vuelve, pero con más sabor Agua Marina Comunicación en Chepé Chorizo Plano Chimoy La palma arriba La palma, palma, palma Arriba, arriba Saluden a las cámaras, por favor A ver, las manos arriba por acá Primer plano, señor camarógrafo Para la gente más alegre, por favor Para la gente más divertida y la noche Para la gente que hace mamulla ¿Quién se hace mamulla? ¿Por dónde está? ¿Dónde está el público de Chepé? Bienvenidos, estamos en la Perla del Norte Gozando, bailando Y disfrutando de la cumbia elegante de la cumbia Que se escucha y suena a nivel nacional Desde hace 39 años Contigo, Chepé, en tu feria Agua Marina Para Bairán y Lozar Agua Marina Porque ya esta loma de casa está Yo te desespero con mucho amor Porque ya esta loma de casa está Yo te desespero con mucho amor Aunque a mi casa es un pleno ahí Esa trasita un papayotá Muchas gallinas poniendo están Para el casorio que vaya bien Con el pedido de la novia Esa es la palabra desde aprender No se interen que todo se va Para que bailen sin descansar Aunque se pongan mi acera Mi casita no va a degrar Aunque se pongan mi acera Mi casita no va a degrar Para arriba las solteras A ver que levanten la mano Chicas como están ¿Hay solteras si o no? ¿Dónde están? Vamos a la vez Un grito a las solteras Cintura, cintura Eso ¿Es que es rico? Vamos luchitos Sánchez Canteo a la luz La gente de Lima Mi casa está Yo te espero con mucho amor Aquí en mi aloba Mi casa está Yo te espero con mucho amor Aquí en mi casa Cintura y maíz Más atrás y tu papayotá Muchas gallinas poniendo están Para el casorio que vaya bien Y ahora el turno de los hombres solteros Pasa bien que levanten la mano Muchachos como están La mano hasta arriba Aquellos hombres libres e independientes Solteros Un silbido a los varones No pasa nada con los hombres ¿No? Un grito a las mujeres Ahí Esta es esta del amor Un silbido a los varones Sin tierra Y ahora el torno de los hombres A la iguosa Y ahora el tren Y ahora el peine De toda la vida No pasa nada con los hombres Amor Y ahora el tren Paras, caras, dulce Sigues al canto tu me dices Paras, caras, dulce Paras, caras, dulce Paras, caras, dulce Agua Marina Y la palma hacia arriba que se vea Palma, palma, palma ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Ale, qué rico, chapé! Aquí le falta su regalo ¡Feliz fiesta 2016! ¡Saque su pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Porque ahora se viene para ti! ¡Rica cumbia! ¡Sello marca! ¡San José! ¡Para todo el Perú! ¡Es un malo enamorado! ¡Bijay Peluche! ¡Ya es hora! Es un malo ilusionado Perdidamente enamorado Surgiendo al cielo Va buscando El bien querido Bien amado Es un malo Ilusionado 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 Y las palmas ¿Dónde están las palmas? ¡HP! ¡Agua Marina! ¡De censura para ti! ¡Tú pasamos! Es un malo ilusionado Es un malo ilusionado Perdidamente enamorado Surgiendo al cielo Va buscando El bien querido Bien amado Es un malo ilusionado Es un malo ilusionado Es un malo ilusionado Es un malo ilusionado Enamorado Cuando se le ha visto pasar El bien querido es mi palabra Pero cuando lo han querido atrapar Él se puso a volar Y si se encuentra un nuevo querer Y el bien se va a comprender Seguro no lo volveremos a ver En el vergel Es un malo ilusionado 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 Y todo con las palmas arriba Y todo con las palmas sonando Todo con las palmas arriba, arriba Pide a la gente de este pez como baila Como mueve, como goza Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Chicas, una bulla Seguimos ¿Y quién te canta es? Agua Marina No dejes, no dejes, no dejes Que no te mire Escucha, 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 escucha Cuando te hable No dejes, no dejes, no dejes Que no te mire Escucha, 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 escucha Cuando te hable No dejes, no dejes, no dejes, no dejes No dejes, no dejes, no dejes, no dejes No dejes, no dejes, no dejes, no dejes Que no te mire Escucha, 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 escucha Cuando te hable No dejes, no dejes, no dejes, no dejes Que no te mire Escucha, escucha, escucha Lucho 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 triple Cada vez que te recuerdo, brotan lágrimas que son tú Se plantan y se te quieren, se te quiten el alma fía Se plantan y se te quieren, se te quiten el alma fía Para seguir bailando, a la marina ¡Claro que sí! Para el luchito de la cruz, el truquido, ¡buena lucho! A veces quiero olvidarte y desearme al corazón A veces quiero olvidarte y desearme al corazón Que no sufras y no sabes que tú no recordarás Hay amor que un día te puse, ya habrá diez y no volverá Son lágrimas, lágrimas que brotan de mis ojos Son lágrimas, lágrimas que brotan de mis ojos Agua, marida Producción de San José Grabando para todo el Perú Ahí Y la palma está arriba, todo el mundo va a dar arriba la mano Ajá La palma, la palma está arriba y quiero ver Que la gente de HP, HP Vamos a preguntar por favor Que no levanten las manos los que son así, los HP Los que quieren a HP, las manos arriba por favor, las manos arriba Tres raves de HP por sus piezas que se escuchan todo en Perú y dice Jiji 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 Con más ganas uno más Jiji Y que levanten las manos, HP Hay que levanten las manos, HP Vamos bailando, gozando, HP Te encanta otra vez Agua Ahí Vamos a moverse Ay que rico Química en esta alta costa ahora en Guadalupe J.J.C. No habías podido olvidarte Maloma de la vida No habías podido olvidarte Paloma de la vida Creí ser tu amor perdido Cuando aún estabas contigo Creí ser tu amor perdido Cuando aún estabas contigo Hace poco prometí que nunca me olvidarías Hace poco prometí que nunca me olvidarías Hace poco prometí que nunca me olvidarías Solo yo disfrutaría Solo yo disfrutaría Que tus ojos todas gritan Solo yo disfrutaría Solo yo disfrutaría Ah, ah, ah Maloma de la vida Ah, ah, maloma de la vida Ah, ah, maloma de la vida Oh, yeah Agua Marina Oye, Elvis Todo con las manos arriba Todo con las manos arriba Todo con las manos arriba Un grito a las mujeres Haciendo caso a tus promedas Se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promedas Se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos sueños momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos sueños momentos Ah, la mamá de la mamía Ah, la mamá de la mamía Juancito Ferrer Y la Juan Y entonces se ve la cola Palos arriba, todo el mundo arriba Hey, hey, hey Arriba Palmas arriba, la palma Saltando, saltando, saltando Arriba Haciendo caso a tus promedas Se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promedas Se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos sueños momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos sueños momentos Ah, la mamá de la mamía Ah, la mamá de la mamía Ahí nos va Oye, vení en el calzón Diepe luchos por todo el Perú Solitaros aplausos Fuerte Los aplausos para su patrón Y para los que hoy hacen Esta noche una noche Y no olvidar Es maravillosa Ángel Rodas Saludos Maestro Mar Gazuela viene y dice Ahí Lo Montenero Te quiero decir Te deseo sin sospechar Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me altera la cara Te quiero decir Te quiero decir Te quiero decir Es trondosa y delicada En teoría y nostalgia Porque me gusta tenderte debido a mí Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad Cuando es verdad sale del alma No se aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en ti ahora Se enciende en ti ahora Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Mi dulce me encanta Tu amor me hace querer Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Pero me ve y se me amarra Mira que me hace bien, que me hace bien Quiero así, tan preciso equivocar Con tus detalles que mata Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina, mi espalda Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agita Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad Me envuelve el alma, me despierta lo sentido Mira que cuando te surge aquí en mi piel Se enciende en mi alma Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Ay, tu amor me controla 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 Es que me vuelve el toco ¿Más? ¡Vamos, Marina! Para Liliana, Yuriko, Carmen, Getty, Richard y Alir ¡Qué pequeño, ¿verdad? Salsita con amor en esta noche Para toda la gente linda de Chepen en su fiesta Señores, continúa Aquí está, en ese grandioso, tremendo, lujoso escenario Con más sabor Agua Marina Otra vez Chepen Yuli ¿Qué pasa? ¡Vamos arriba! Hacen la mano ¡Vamos arriba! ¡La gente nos seguimos! ¿Dónde estarás Esta noche, corazón? ¿Dónde andarás Hoy que me acuerdo de ti? Me siento muy herido En esta soledad Llorando como un niño por ti Extraño tu cariño Tu apertura y amor Y me siento perdido sin ti Vuelve, corazón Te pido perdón Si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve, corazón Vuelve, por favor Que yo te daré El más bello amor Agua Marina Agua Marina La palma se arriba La palma Sa, sa Palma se arriba Sa, sa Sa de esta palma En los nuevecitos Mi gente ¿Dónde estarás? Esta noche, corazón ¿Dónde andarás? Hoy que me acuerdo de ti Me siento muy herido En esta soledad Llorando como un niño por ti Extraño tu cariño Tu apertura y amor Y me siento perdido sin ti Vuelve, corazón Te pido perdón Si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve, corazón Vuelve, por favor Que yo te daré El más bello amor Arriba la mano Y ahora Vuelta a la vuelta Vuelta a vueltita Una vueltita así Ajá ¡Ey! Vuelve, corazón Te pido perdón Si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve, corazón Vuelve, por favor Que yo te daré El más bello amor Rayón y vitoriano Cabanillas Mayor de carreteras Y las palmas arriba Una mano arriba Las palmas Vamos, sepe para arriba Baila y goza ¡Vuelve, así! Vuelve, corazón He pido perdón Si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve, corazón Vuelve, por favor Que yo te daré El más bello amor Sentimiento Puro corazón ¡Y levante la mano, sepe! ¡Vamos, sepe! ¡Dame, sepe! ¡Vamos, sepe! ¡Dame, sepe! ¡Arriba! ¡Muiva, muiva! ¡Muiva, muiva! ¡Muiva! ¡Muévase, muévase todo! Una canción que está rompida En este verano 2016 Se llama Vuelve, corazón Y es lo nuevo «Vceu ¡Muiva, muévase todo!» Pues suena甚麼 ¿Y es lo nuevo que está rompida? Gracias.